Próximos a vivir los 193 años de aniversario de nuestra querida y amada Bolivia. Y es en tal sentido que la ciudad de Potosí, a través de la Cámara Hotelera, ha informado que existe bastante demanda en lo que son las residenciales, los alojamientos, los hostales y los hoteles. Un total de 60 instituciones afiliadas a la Cámara Hotelera brindan los servicios de primera calidad para que los huéspedes que arribarán este próximo 6 de agosto y en todas las fiestas patrias que tiene agendado la gobernación de Potosí y también nuestro gobierno central, pues sean acogidas de la mejor manera. En realidad, este tipo de eventos y todo evento que conlleve, obviamente, la movilidad y el tránsito de personas, conlleva una dinamización, ¿no?, en cuanto a la economía y al turismo. Fruto de este evento, tenemos entendido de que muchas personas se están trasladando. No tenemos exactamente los datos para precisar en este momento, pero por obvias razones, este evento conlleva inusitada atención, ¿no? Entonces, tenemos sí el interés de muchas personas a nivel nacional que estarían viniendo a la ciudad de Potosí por el tema del 6 de agosto. Bueno, en realidad, los precios en la mayoría de los establecimientos se han mantenido. Significa que simplemente manejamos las mismas tarifas que tenemos y obviamente varía en función a la categoría. Por ejemplo, un alojamiento puede estar desde los 50 bolivianos, 60, 80, hostales podrían estar 100, 120, 130, hoteles podrían estar 200, 250, 350. Obviamente, y va subiendo en función a la categoría que pueda brindar y tener, en este caso, el establecimiento hotelero.